Hablar de nuestra historia es hablar de cada uno de vosotros, de vuestro testimonio, de vuestros años en el Colegio Alemán de Málaga, que han dejado una huella imborrable en nuestra comunidad educativa. A lo largo de los años, nuestro colegio ha sido testigo de innumerables historias de éxito, crecimiento personal y valiosas experiencias que han forjado el carácter de nuestros antiguos alumnos. Sus trayectorias demuestran cómo los valores y conocimientos impartidos en esta institución han sido fundamentales para su desarrollo y su capacidad de enfrentar los desafíos del mundo actual. Hola, me llamo Pablo, tengo 18 años y acabo de terminar mi bachillerato en el Colegio Alemán de Málaga. Yo entré cuando tenía 4 años y desde entonces he estado toda mi vida en el colegio. Soy Vladimir Metzlov, llegué aquí a España, a Marbella, con la edad de 8 años y desde los 11-10 años de la quinta de primaria llevo siendo alumno del Colegio Alemán. Soy Julia Fischer, tengo 17 años, llegué a España con 3 añitos en 2008 y entré aquí en la guardería en el Colegio Alemán. La enseñanza del Colegio Alemán ha sido siempre muy cercana. Lo bueno que tiene es que siempre tienes un contacto muy directo con los profesores y muy personal y me parece que es algo que ayuda mucho a la hora de aprender y de mejorar en el idioma sobre todo. Sin duda fue muy diferente ya que primero el colegio es alemán y la cultura pues completamente distinta a lo que yo me acuerdo siendo en Rusia o en otros colegios. Al principio me sentía a lo mejor que fue un poco incómodo, pero con el tiempo he ido consobrándome gracias a los profesores y a los alumnos. He podido entenderme bien con todo el mundo y claro, eso me ayudó mucho a consobrarme y pues entender muy bien el colegio y también la gente aquí en España. Pues me acogieron muy bien, fue una bienvenida muy bonita. Entré directamente a una clase con amigos que sigo teniendo ahora y con tres añitos ya me invitaron a cumpleaños. Entonces fue todo muy social, entré muy rápido aquí en el grupo. Al estudiar en el colegio alemán sí que es verdad que he aprendido muchísimo idioma, no solo evidentemente el alemán, que gracias a haber estudiado aquí es un idioma que domino bastante bien, casi como el español. Y también me ha servido mucho para desarrollar por ejemplo el inglés, incluso un poco el francés. Así que evidentemente el colegio me ha servido no solo para perfeccionar mi idioma en alemán, sino también otros idiomas como ya he dicho el inglés y el francés. Cuando vine al colegio alemán hablaba, bueno, obviamente ruso y también anteriormente aprendí inglés, pero español en ese momento lo hablaba no muy bien, lo hablaba un poquito mal y alemán pues la verdad es que tampoco. Lo hablaba bastante mal, pero con el tiempo ya he ido aprendiéndolo y todavía en otros idiomas que ofrece este colegio. Al haber compañeros de tantas nacionalidades y también de nacionalidad alemana, por ejemplo, ayudan mucho también al desarrollo del aprendizaje del idioma, porque al estar hablando alemán con otros compañeros o trabajar juntos en clase, sirve mucho para mejorar. En mi opinión creo que este colegio se enfoca muchísimo en el aspecto de los idiomas. Este se nota sobre todo con el nivel muy alto que se ofrece en el aprendizaje de alemán, de español y claro también en idiomas como el inglés, que aquí se le ofrece un nivel de C1 cuando los alumnos acaban con el colegio. Y también lo que se me perdió mucho es el nivel alto que se ofrece también en los idiomas como francés. Yo tuve la suerte, la oportunidad de poder aprender también en francés y acabar pues con un buen nivel de B2. Por lo tanto, yo creo que este colegio se enfoca muchísimo en los idiomas y me parece algo muy muy bien, que los idiomas son un aspecto muy importante para la vida y la vida habitual. Aquí es bastante diferente a una escuela alemana, digo yo, porque los profesores se enfocan más en ver que si estás mal, por ejemplo, van a ti, hablan contigo, te preguntan cómo estás y intentan ayudarte. En Alemania, pues a veces puede ser que ni conozcan tu nombre. Entonces aquí lo que yo veo es a una base más personal. Pues me voy a ir a estudiar a Hungría, me voy a ir a estudiar Medicina después de haber hecho el bachillerato ahora en mayo en 2023 y me voy a ir con mi mejor amiga que también conocí aquí en el colegio con seis añitos. Yo acabo este año el bachillerato y he sacado una nota de 1,5 y gracias a eso pues me permite ir a Madrid, que es donde yo quiero estudiar, a estudiar Ingeniería Industrial y ahí voy a pasar cuatro años de mi vida y tengo la idea también de irme algún año a Alemania para no perder el alemán y para también seguir con mi formación de sistema alemán, digamos, compaginar el sistema español con el alemán. Mi plan principal es ir a Alemania para poder estudiar arquitectura, que es algo que pues me apasiona mucho y llevo años queriendo hacer esto y yo creo que Alemania, pues sobre todo Berlín, es una ciudad que me puede ofrecer pues esta oportunidad. Cuando miro atrás al colegio evidentemente un poco de nostalgia pero también contento por vivir cosas nuevas. Mucho amor, mucha paz, cariño, muy bonito todo.